¡Suscríbete al canal! Me dijo, no te preocupes, no te preocupes, vos mandate. Vos mandate, gringa, vos mandate. Lo único, tengo un par de muelas podridas, pero vos mandate. Y me empezó tipo... ¡No! Y te abrió la boca porque, ¿viste? Sí. Pero estuvo bien, fue como... Me hizo eso y ya fue como una comodidad. Claro, claro. Estuvo genial. Era Néstor, un buen conspirador. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el Alca. Pero éramos un grupito como mosqueteros, como tres mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Y nosotros éramos tres, cuatro. No pasábamos de cinco. Néstor, Lula, Tabaré. El paraguayo Nicanor, apoyando allí y yo. Teníamos que parar el Alca y enterrarlo en Mar del Plata. Y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá. Cuando yo necesite que alguien hable y vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Le dije, vamos, le dije, cuenta conmigo. Y aquí no nos vamos hasta que no los derrotemos al Bush y su gente. Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables, para cansarlo, le doy la palabra. Sin que tú la pidas. Le dije, trato hecho. Me la dio como tres veces. Tienen la palabra al presidente de Venezuela. Y yo, ajá. Y yo, habla y habla. Media hora, una hora. Como yo hablaba, Bush se paraba. No le gustaba oírme a mí. Y lo fuimos cansando y los derrotamos. Era un buen conspirador. Era un gran patriota. ¿Es verdad que vos le pedías escenas para estar cerca de Nancy? Con Nancy había ya un... Yo le había echado de los para Nancy ya desde que la había visto por primera vez en Montaña Rusa. Gastón esto no lo sabe. Lo estás sabiendo en este momento. ¿Es por eso que ahora no te gusta verla dándose besos con otros en la pantalla? Porque te acordás de lo que pasó entre ustedes. Es decir, puede pasar con otros. Sí, bueno, convengamos que el trasladar en esta profesión es un poco cruel. Porque si uno se pusiera a trasladar... Cuando vos, que estábamos hablando de esta química increíble que tuviste con Celeste Cid. Cuando a ella le toca hacer un papel con Celeste Cid subidito. ¿No te calentaste un poquito? Sí, un poquito sí. Un poquito sí. Pero me di un poco de bronca también. Y por ahí dijo, a veces se va con Celeste. A Cecilia la asaltaron el año pasado. Sí, la asaltaron el año pasado. Este año, este año. Enero, todo más tranquilo. Este año fue, sí. Este año. De contacto directo, digo, ¿no? Y dice Marbanera. Amorosos, eh. Amorosos, no hay mala palabra. Agarró suavemente. Un amor. Qué amor. Te voy a hacer una pregunta delicada. ¿Es cierto que vos buscaste un preservativo por si te violaban? No. ¿Es cierto que vos buscaste un preservativo por si te violaban? No, no, no lo busqué. No lo busqué. Te da orgullo de vos mismo. Te digo sinceramente que es una de las primeras veces que me veo. Leo, nunca, sí, sí, te juro, Leo. Nunca me gustó verme porque siempre dije, no, 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 no me gustó. No, no me gustaba mi técnica. ¿No te gustaba? ¿Nunca, nunca, nunca. Hasta en fotos, paso rápido. Mirándose atrás, ¿qué puntaje en 1 al 10 te pondrías vos como tenista? En 1 al 10, calificate. ¿Yo? Sí. Tres. ¡Dájate, joder! Porque eso era exigente. No les dije a ustedes que no me veía jugar bien. Eso era exigente, eso es terrible. Yo tuve un entrenador, el Tiri, en un momento dado, él me dijo, no te da, este, no te sentís una persona, este, con suerte de tener al mejor entrenador del mundo. Y le digo, y vos no te sentís de la misma manera teniendo un jugador que puede ejecutar cualquier tiro que vos le pidas con cualquier efecto y de cualquier manera en cualquier superficie, porque yo gané en todas las superficies. Y él me dice, no, la verdad, somos dos campos. Pero después caía toda la miel así. ¿Qué puntaje en 1 al 10 te pondrías vos como tenista? En 1 al 10, calificate. ¿Yo? Sí. Somos dos campos, sí. Pero después caía toda la miel así. Muy bueno.